Nintendo Switch Nintendo Switch Nintendo Switch Nintendo se arriesgó, compitió contra Yo quiero participar en el Hive Y voy a anunciar mi nueva consola Antes conocida como la NX Ahora conocida como Nintendo Switch Se me hace difícil todavía decirle Switch Sí, sí Yo todavía estoy con NX NX, es como la fuerza de la costumbre De hecho NX me parecía Empezamos por el principio El nombre Cuando lo escuché Estaba como mejor el NX Sí Cuando yo escuchaba NX Era como siguiente acción Como lo que se viene Un nombre más actualizado Switch es como Y entiendo lo que Nintendo Es como un juego de palabras Está el Switch De cambiar Porque el Switch es un cambio Cambio del televisor a la tablet Y como cámbiate las consolas En las que estás a la nuestra Es como un doble juego de palabras Ahí digo yo Nintendo de pronto Como cambia Cambia con este mundo cambiante Con este mundo cambiante, correcto El Switch Sí, exacto Es cambiar A mí no me gustó El nombre De por sí Sí, sí El logo me gustó El logo estaba acá El logo me gustó Y lo que más me gustó Es que vuelven al color rojo De Nintendo Rojo con blanco Correcto Ese, el Wii era azul con negro Si no estoy mal Sí, el Wii era blanco con negro también Sí Blanco y azul Blanco y azul creo que ha sido La estrategia de Nintendo Desde Si no estoy mal Gamecube Empezaron los colores moraditos Empezaron a cambiar los colores Ahora vuelve el color rojo Un color bastante característico Mario Nintendo Letras rojo Logo rojo Fondo blanco Siempre ha sido así Tal cual, tal cual Y eso Eso es lo más Lo más Para mí Lo más importante De este De este cambio Que vuelven a los colores básicos De Nintendo Algunas cositas Como por ejemplo El logo que Se Se Ensambla Hace click Entre uno y el otro Muestra ese El concepto Que es lo que buscaba Principalmente Este trailer de Nintendo Muéstrame el concepto Porque ni siquiera Los juegos Son de pronto Las pantallas reales Son simulaciones Si, si Es correcto Ahora algo Algo que es importante Antes de empezar A pegar el trailer Es que Parece que hay Como un cambio Dentro de la compañía Como Vamos a enfocarnos En otra cosa Ya llevamos tiempo Enfocándonos En Nosotros Vamos a atacar Este otro mercado Vamos a ver Como hacemos Me dejó Esa fue la sensación Que me dejó Todo esto Y fue algo De un día para otro Nintendo Tuiteó El miércoles De la semana anterior La próxima El día de mañana Vamos a Mostrar más detalles Sobre la NX El día siguiente Pum Trailer Eso tiene Eso tiene Lógica Aprovecharon El boom Que tenía O el hype Que tenía Todo el mundo Como a la expectativa De que iba a aparecer Sabes que es lo bueno Que eso Que hizo Nintendo No es común En Nintendo No es común Que Nintendo Anuncie una cosa Un día para otra Eso es como Que hay un switch En Nintendo Hay un cambio En la compañía O por lo menos Así lo percibí yo Que esté completamente Equivocado Y eso no significa nada Y te dije De un momento a otro No tenemos un Nintendo Direct Tal día Tal hora Espérenme nuestro canal De hecho anunciaron Uno hace poco Hace como ayer Que les anunciaron Uno para Monster Hunter Y Pero claro Aclararon No vamos a hablar Del Nintendo Del switch Del switch Ahora vamos a Vamos a hacer lo siguiente Vamos a analizar El trailer primero Luego pasamos A las especificaciones Que hay en rumor Y lo que nosotros De pronto esperamos De la consola El trailer El trailer empieza El muchacho Jugando Un millennial Entre otras cosas Un millennial Joven Entre 20 20 a 30 25 a Yo le puse 27 Para rellenar Autorrellenar Los datos que necesitaba Si si Como entre 25 Y 32 años Le ponía yo Jugando The Legend of Zelda Juego triple A De Nintendo Disfrutándolo Y uno de los Títulos de lanzamiento De lanzamiento Cuando Cuando de repente La responsabilidad De la academia Le dice Vamos Y el El muchacho Se levanta El hombre Y dice Pero yo quiero Seguir jugando Mi juego Triple A En mi consola Que hago Ah Que yo tengo Un Nintendo switch Voy a hacer El cambio El switch Si O sea Es Ahí explicamos Desde el principio Bastante Para que estamos Diseñando Para ti Millenial Que tiene responsabilidades Pero que le gusta El juego Le gusta Jugos triple A Porque digamos Que hay que decirlo Las partes La consola portátil De Nintendo Mucha gente La ve como Distracción De niños De niños A pesar de tener Unos juegos impresionantes En el 3DS Mucha gente Aún cataloga Esa consola Como consola Para adolescentes Y no No le siguen Como Solamente Este juego Los mecas Si De hecho Y entonces Que pasa Con 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 esta Siguiendo Pues digamos El hilo De la Del trailer El muchacho Milenial Paseando el perro Jugando con su Nintendo switch En el parque Cosa que si yo hago Aquí en En mi ciudad Me atracan Me roban El perro Y me roban El nintendo switch Si porque el parque Que muestran Es una pradera Genial Con una banquita Aquí Aquí te atracan Si o si Si o si Y entonces Nintendo viene Y ataca Ese otro mercado Que es tu Millenial Que viajas Y que de pronto Quieres Experimentar Ese juego Triple A Que tanto te gusta Y utilizan Para mi Una elección Algo extraña Que es Skyrim Un juego Que ya tiene 5 años Que es un juegazo Que ahora va a salir El remaster Y todo Pero Con tanto que viene Y con tanto que Que hay Porque Skyrim Los creativos de Nintendo No son tontos Los creativos de Nintendo Dijeron Que juego Vamos a mostrar En el trailer De lanzamiento Y como mínimo Hubo una reunión Allá en Japón Bastante Extensa Revisando Los pros Y los contras De que juegos Iban a mostrar Y porque Lo iban a mostrar Pudiendo los dos ejemplos Que hemos colocado Hasta ahora Zelda Porque es uno De los grandes Juegos de lanzamiento Y hay que mostrar Los sí o sí Y dos Skyrim Que es la pregunta Skyrim Es un juego Que Digamos que Beteta va A lo contrario De lo que podría Significar Como está Estigmatizado Nintendo Ahora mismo Juego para Casual Y con IPs propias A cambio Skyrim Es un juego Ya un poco Más Centrado En lo que Podrían ser Las otras Plataformas Y lo que Los caracteriza El tipo De juego Exploración Amplia Calabozos Y dragones Los hardcore Gamers De hecho Los hardcore Gamers La elección Digamos No digamos Que es mala Solo me pareció Extraña Sobre todo Porque Hay que aclarar Antes de que Sigamos hablando Del trailer Que Nada de lo que Se mostró En ese trailer Estaba corriendo En un NX Todo ese Furage Que se mostró Estaba corriendo En otra Plataforma Y fueron Videos Que se utilizaron Para Para la NX Si son simulaciones Son simulaciones Es decir Porque Seguida Inmediatamente El trailer Salió La prensa Especializada Le pudo Preguntar A A Oigan Ustedes Están haciendo Skyrim Para Nintendo NX Switch Y ellos Dijeron No No está Confirmado Nosotros Les prestamos El footage A Nintendo Para que Ellos mostraran Pero ahora En el momento No tenemos Confirmado Ni la salida Eso mismo Lo dijo Tanto Petenda Con Skyrim Como Take 2 Con NBA 2K16 Que fueron Los juegos Que mostraron Que fueron Aparte Dije Niquiera Los de Nintendo Sabemos Aparte Del Zelda Niquiera Sabemos Si De pronto El Explatoon Que hubo O el Mario Kart 8 Ni el otro Mario De plataforma Y el nuevo Mario Que esa es una de las cosas Que tenemos que hablar Aparte Pero ya será más adelante Yo creo que lo único Que está confirmado Es el Wii U 2000 El Wii Ese U Dance Que lo confirmó Ubisoft Y Zelda Pero bueno El joven Jugando En el aeropuerto Con su consola Espectacular Llega a casa Y Switch Y al televisor Sigue jugando Skyrim Como si nada Siguiente a eso Muestran un grupo De amigos Entre 19 y 22 años Hacia una pista De Karts Y oh my god Que hacemos En el camino El celular Olvida los celulares Sacamos nuestra Consola Switch Y juguemos Mario Kart Mientras vamos A hacer los Karts Es que Hay algo extra Vamos a los Karts En nuestra Bancita Hippie Nuestra Nuestra Bancita O sea Son Hipster A más no poder O sea Eso es lo que Eso es como Se muestra Para donde va A donde vamos Una band Como de 20 años Así todas Estartaladitas Pero es cool Porque vamos Mis amigos Y vamos a hacer Actividades al aire libre Que quedarán Para el resto De nuestra vida Correcto Jugando Switch En nuestros pequeños Coles Que por cierto Bastante incómodo Parecen Pero bueno Ese es otro tema Ese es otro tema Porque tenemos que hablar Del hardware Pero ahora Estamos analizando El mercado O sea Independientemente De lo chistoso Que me parece La propaganda Fue muy buena Fue una muy buena Pero por lo menos Para mi Fue una muy buena Propaganda Si te muestra Claro el concepto Quería Si correcto O sea Nintendo te muestra Esto 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 Y tu quedas como Que oh Cautivó mi interés Cosa que no pasaba Desde el Nintendo GameCube Creo yo Lo que Uno tiene que ver Ahí es Precisamente eso Es Que está transmitiendo Que buscaban Buscaban Mostrar Estamos cambiando Este es nuestro concepto Esperen nuevas Noticias Esperen nuevas noticias Algo interesante Amigos que tienen Como ese estilo De jugar siempre Nada más en móviles Y eso Me han dicho Voy a comprarme un Switch Si sale a tal precio Me lo compro Muchísima gente Eso es otra cosa Que hay que revisar Correcto Hemos escuchado El precio Vamos a Toquemos el tema Del precio Terminamos con Entrarle primero Y luego vamos a Listo Listo Cosa por cosa Después de esto Vienen Estos muchachos Jugando basquetbol En el parque Y entonces Terminan el partido Ganan un equipo Y este dice Vamos a jugar Nuestro Nintendo Switch Y siempre Como targeteando Como Mirando a ese tipo De público Vamos a jugar Nintendo Switch Vamos a hacer Sociales Y me ganaste Allá Pero te ganaste Acá En mucha camaradería Y luego vino Eso Que muestran Esos dos Esos dos segmentos Del trailer Tanto el de los karts Como el del baloncesto El mensaje es Millennials Ustedes Todas esas cosas Que pueden hacer Que hacen Y salen con sus amigos En la vida real También lo pueden hacer En un mix Básicamente Básicamente Seguimos con La escena del trailer Si no estoy mal Es la de El torneo Si no es el torneo Es la de Mario O la última Es la de Mario O la última Es la del torneo Hablemos primero De la del torneo Y después Seguimos con la de Mario Luego viene la del torneo La del torneo Muestran Unos equipos De eSports Pero obviamente Son equipos ficticios Jugando Un juego Que no están viendo Que es Splatoon Y como Nintendo También queriéndoles Decir a los de eSports A los que juegan muchos A niveles profesionales NX es La consola perfecta Para ustedes Porque pueden planear Desde su equipo Cada quien con su NX Y van a jugar Y cada quien conecta Tiene su partido Y se pueden encontrar Donde quieran Tipos profesionales Para atrasar Estrategias Porque si bien Están jugando Y al lado Hay un Si no estoy mal Hay una libreta Como de apuntes Correcto Unos tableros Realizando jugadas Unos tableros Realizando jugadas Y unas libretas Realizando jugadas Entonces Tiene como esa vibra Llegan al estadio Cada quien coloca Su NX Disculpe Su NX En lugar Y jugando Perfecto Porque Nintendo Nintendo Se está volcando Seguramente Se dio cuenta De que Eso es algo Importante a futuro Y está apuntando A eso Porque Por ejemplo Ellos no han tenido Tanto apoyo Ni han apoyado A todo lo que es Los eSports Si claro Y lo cual es raro Porque Super Smash Bros Es un gran evento En los eSports Es uno de los eventos Principales Que hay Y es raro Que Nintendo Yo me acuerdo Que hasta hace poco Fue que Se volvió Incluso patrocinador Y por eso Ahora mismo Tanto Super Smash Bros Melee Como Super Smash Bros De Wii U Ambos son eventos Principales Pero eso fue hace poco Que cambiaron En ese paradigma Si es más Mucha gente Super Smash Bros Melee Es uno de los mejores Juegos para eSports Y uno de los grandes Eventos que hay Porque no lo hacen Algún por HD O alguna versión Para eSports Para que se vea mejor Actualizada Actualizada Si nos toca jugar Con la última Con la última versión Que es hace como 10 años Si si es cierto Si no es más creo Si creo que es más Pero bueno Luego después de eso Vamos al nuevo juego De Mario Que se ve Una muchacha En la sala de su casa Jugando un Mario Que no es Super Mario 3D World Que no es un Super Mario Que parece un Super Mario Completamente nuevo Pero en un ambiente 3D Si derecho Me hizo Recortar como a Super Mario Super Mario 64 64 Correcto Me dio esa digna Me dio esa digna La verdad Yo no soy mucho De los Mario En 3D Pero este Se ve bonito Me llamó la atención Como se ve Si correcto Y luego después de eso Ven que la muchacha Se asoma como a la ventana Y hay una fiesta En un azoteo Otro edificio Y ya dice Hagamos el Switch Desconecta su control Lo desarma Lo arma en la En la consola Y se lleva su consola Hacia la fiesta De sus amigos Y ahí puede festejar Y puede celebrar Y felicidad Lo primero que recuerdo Yo de eso es La apariencia Que tiene La chica Pelo corto Como con falda O sea muy De los 2000 Así muy Muy hipster Muy hipster No quería decir la palabra Pero si Algo que cabe recalcar Y es que si bien a mi Esta propaganda Me pareció Super genial Me pareció espectacular El nuevo mercadeo De Nintendo Esta propaganda No me vendió nada A mi Yo soy gamer Ole Y es escuela Que prefiere Quedar Que quiero quedarme En mi casa Jugando Con mi consola En mi televisor Como tradicionalmente Lo hago Pero entiendo Si le vendió algo A otra gente Porque la propaganda Está muy bien hecha Es que Si exacto A mi tampoco Es que me haya sonado mucho Pero sé que Eso tiene su mercado Claro ¿Qué sucede? Yo en mi vida Voy a llevar una consola A una fiesta O a un asado Para que todos juguemos alegremente Y comportamos La experiencia que tengo Con mi Con mi consola Yo pienso que los juegos Son una cosa Más personal Y cuando quieres Pasar rato con amigos Hay pocos juegos Y juega Unas cuantas horitas Y ya Correcto Y para por lo menos Jugar Digamos En ese sentido social Está O en juego en línea O invito a mis amigos A mi casa Y jugamos Pero La portabilidad Ahí es diferente Sí, correcto Ahí a veces Es algo que es muy personal Entiendo Si hacia mucha gente Ahí hubiera faltado ¿Qué me hubiera Conmovido un poco más Y que me hubiera llevado a mí Un poco más Lo que estábamos hablando Hace unos días En el almuerzo Sería muy bueno Me gustaría que Ey El día de hoy Almorzamos todos Ahí en la oficina Un ratito En la oficina De algún compañero Y nos echamos Una partidita De lo que sea Y cada uno lleva Así Me hubiera tocado De alguna forma Sí, sí Digamos que esa parte Te llegó Sí Pero no lo mostraron Simplemente es un supuesto Pero bueno Ahora Pensamientos finales Unos pensamientos finales Acerca de este ¿Quieres seguirnos? De este lanzamiento Sí, sí, no Correcto No, vamos a seguir Pero esto es como Digamos para cerrar Cerrar la parte del trailer Mi cierre Y luego vas tu cierre Bueno, mi cierre va el siguiente Creo que por primera vez En mucho tiempo Nintendo quiere hacer las cosas bien Dijeron Ey, no podemos andar sacando Consolas que vengan Con algún Con algún Con algún gimmick Con alguna cosa extraña Porque La gente no nos pela La gente no nos quiere comprar La gente Dice Yo quiero mi consola Y lo peor del cuento Los desarrolladores Nos apoyan Para ver Digamos El motion control ¿Cuántos juegos hay De Playstation Move Que no sean Que no sean Exclusivos de Playstation Ninguno Y así Yo pienso que eso Le pasó al Wii No tanto al principio Porque el Wii Digamos que fue Un Un éxito en ventas Porque para mí Fue un super mojonazo De Nintendo O sea, fue un El chanfle más grande Del universo O sea, Nintendo O sea, hoy Wii Vendió billones A gente que ni siquiera jugaba Eso no se va a olvidar Repetir Nintendo Quiso perseguir Ese mismo Momento Con el Wii U Sacando una consola Y fracasó Porque los desarrolladores Dijeron No vamos a desarrollar Con esa cosa contable Eso que es mucha plata Nintendo parece haber entendido Ese mensaje Y dice Aquí está una consola Que lo único La experiencia Diferente que te tengo Es que Vas a poder llevar Tu juego AAA A donde tú quieras Ya Pero te va a ofrecer Las mismas características Es decir Todavía Obviamente no tenemos Nada confirmado Yo quiero saber El hardware que tiene Y sobre todo El software Que tipo Si es una cuenta única Como tienen Sony Y como tienen Xbox Que no tienes que comprar Tus juegos Tres o cuatro veces Nuevamente Son muchas preguntas Sin respuesta Aún Esperemos a ver Que pasa Si yo creo que Lo que Sería repetirme un poco Pero el cierre es Mandaron el mensaje Está cumplido Tenemos Este nuevo producto Estamos Intentando volver A nuestras raíces Que es algo Más tradicional Pero con el nuevo rol Que sería La parte social Con los momentos Con el momento social Que tenemos ahora Que es un momento de Vamos todos mis amigos Al bar Al club A un lugar No mucho de Bebidas alcohólicas Sino de Actividades Actividades Millenials Actividades de Recreación Actividades de Que bien estar Con mis amigos Y que sobre todo Los gadgets Tecnológicos Permiten Esa parte social Que los celulares Que las Actividades sociales Actividades sociales Ya volví Esas actividades sociales Con los gadgets Generalmente Aquí apuntaron Probablemente Nos sentamos Todos nuestros amigos Nos sentamos Y nos sentamos A ver los celulares Intentan Coger una parte De ese mercado Y hey No Hagamos Actividades sociales Únicas Sino que Socialicemos Como lo queremos Hacer Como gadget Que es Nintendo NX Eso es algo Complicado Que vayan A intentar Reemplazar Lo que son Los teléfonos Móviles Las tabletas Y demás Pero a eso Le están apuntando Y donde le peguen Le pegan Duro Claro Todo el mundo Todo el mundo Tiene al menos Un celular Y una tableta Correcto Bueno ahora Moviéndonos un poco A lo que de pronto Son los rumores Porque no hay nada Confirmado Hardware Estuve leyendo En Varias publicaciones Que va a ser Inferior Al Playstation 4 Y al Xbox One Escuché de 4 GB De RAM Escuché de El chip Tegra De NVIDIA Versión modificada Para Nintendo Escuché de Procesador De 8 núcleos De 2.2 Eso fue lo que Escuché Algo Algo normal Desde los últimos 20 años Tal vez En Nintendo Somos Inferiores Es que Desde cuando No son Superiores Gráficamente A la competencia La última vez Que fue superior Altamente Fue con el Nintendo Y sin embargo Tenía las limitaciones De No tener DVD Porque tenía Micro DVD No tenía Juego en línea Completamente Y ajá Tenía ciertas Limitaciones Si Aunque gráficamente Si era Pensémoslo así Super Nintendo Era Gráficamente Un poco Menor a los Competidores 64 Por la limitación De los cartuchos Era gráficamente Menor Gamecube Es la Lo diferente Ahí Después Wii Y Wii U Abajo Salieron inferiormente Inclusivo en las portátiles Era lo mismo Si Inclusivo en las portátiles Porque el DS Era un Un chiste Si Lo mismo Cuando salió Gameboy Advance Era una Excelente Consola De hecho Eso Y luego Cuando salió El DS El DS El competidor Fue el PCP Pero Mientras el DS Vendió 160 millones De copias El PCP Vendió 55 Es decir No tenía Como un Competidor Ahí Y entonces Lo que Me dice A mí Esto Es que Bueno No tenemos Un hardware Superior Pero tampoco Estamos poniendo Ningún invento En la consola En la consola Es decir No le estamos poniendo Trabajo A ningún Desarrollador Para que Baje un poquito Las Digamos La resolución Las pretensiones Los efectos Del juego Y pueda hacer Un port A nuestra consola Sin ningún problema Están sacrificando Portabilidad Por Con gráfica Me parece Adecuado Porque Si Para lo que quieren Apuntar Es A la portabilidad Hay que hacer Algún sacrificio Y es Gráfico Correcto Eso Por lo menos Desde el punto de vista De hardware Nintendo Como que Dijo Vamos a Sacrificar esto Pero Vamos a Para el mercado Que vamos a apuntar Necesitamos Sacrificar esto Ya lo han hecho En los últimos años De hecho Por ejemplo Vamos a Sacrificar En el Wii En el Wii Por ejemplo Gráficos Por el estilo De juego Que vamos a mostrar Por el Move En el Wii U Lo mismo Mejoramos un poco Nos colocamos Un poquito A la Nos ecualizamos Un poco Tampoco es que Vamos a Colocar Ni siquiera La competencia Porque no No va al caso Correcto Con Algunas nuevas Implementaciones Tanto del hardware Con la tableta Que tenía Y seguían También El Mando El 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 Correcto Ahora están Apuntando Por algo Parecido Pero le Equilibraron Mucho Más Hasta ahora Dice Que si bien Es inferior Está Digamos Es más Cerca De lo que Es el Play 4 Y el El Y pienso Pues Sobre todo Porque Otra cosa Bastante Importante Nintendo Tuiteó Una imagen Con todos Los desarrolladores Que lo Estaban apoyando Y si tú Lo comparas Con lo que salió Con el Wii U Estos son Espectacular Porque el Wii U Era una Nadie Lo estaba apoyando A esto Todo el mundo Se montó En ese carro Entonces es interesante Hay que ver Si demoran En el carro Porque también Es eso Al principio Wii U También contaba Con un apoyo Decente Y Dos juegos Después Unos meses Después Todo el mundo Se bajó Del carro Yo no sé Nada Fue lo Que sucedió En esta Al menos Parece Que hay Más apoyo Por lo menos De entrada Parece Pero hay que Esperar Por ejemplo El hecho Que esté Bethesda Que esté From Software Que esté Take 2 En realidad Son desarrolladores De grandes juegos Y bueno Pasándolo Porque es un rumor Nada de esto Está confirmado Parece ser Que va a ser Con cartuchos Algo se nos olvidó Mencionar Del tal Están los cartuchos Los cartuchos Y un jack Un jack Correcto Ya dijeron Que no iban a ser Retrocompatible Ni con Wii U Ni con Wii Ni con Ni con 3DS Al menos Hay mucha gente Que lo está criticando Que está criticando Esa parte De retrocompatibilidad Pero olvídense O sea A Nintendo Tú no le puedes decir Por qué No es retrocompatible Porque viene Incluso desde Game Boy Color Que tenía Retrocompatibilidad El Game Boy Color Tenía para el Game Boy Para el Game Boy El Advance Tenía para Para las dos Portátiles anteriores Lo que era Juegos de Game Boy Juegos de Game Boy Color Lo que era el Wii Tenía para el GameCube Tenía un GameCube Adentro Técnicamente El Wii U Tenía los de Wii Inclusive El Nintendo DS Recuerdo que los primeros DS Tenían para Game Boy Advance Y los 3DS Tienen para DS Y los 3DS Tienen para DS Inclusive Yo pienso que igual Eso no es Algo que ayude a vender Eso es un regalo Que tú le haces A tu fanaticada A tus fans Pero que está muy bien O sea Es espectacular Estamos contentos Que no hay ahora mismo O sea No lo puedes No lo puedes satanizar Correcto De esa forma Hay que Otra cosa Pues eso es La parte física Perfectamente De manera digital Podrías emular No está completamente descartado Solamente que Nintendo dijo Esto no es un sucesor Ni del Wii U Ni del 3DS Queremos Implementar un nuevo mercado Yo creo que si es muy exitoso Nintendo va a terminar Diciendo Retrocompatibilidad Go Home A nivel digital Y si se puede Y no creo que sea Demasiado complicado Poder desarrollar Retrocompatibilidad De manera digital Si en realidad No Yo tampoco creo que sea Muy muy Salvo que te vuelva Sony Y quieras cobrar 20 dólares mensuales Por jugar los juegos que ya tienes Pero bueno Entonces 100 dólares al año 100 dólares al año 100 dólares al año Con streaming Si Esa es madera de otro árbol Si Pero bueno Pasando del hardware Que son estos rumores que hay Algo que leí Que me preocupó mucho Es la vida de la batería Para mí la vida de la batería Es algo que Tiene que ser vital Si quieres venderle ese mercado Si yo tengo un vuelo de 8 horas Un vuelo de 9 horas Si estoy Fuera de mi oficina Tanto tiempo Y de pronto Me voy a quedar encerrado Yo leí que la Batería duraba 3 horas Es Es un rumor No lo sabemos No lo sabemos Pero Es el rumor Que tiene fuerzas Pero es un rumor Al fin y al cabo Si De ser así No estaría bien Sería un Contra Un estimado O sea Para Y hablándolo De manera personal A título personal Creo que Una duración de 6 horas Sería lo mínimo Para que se considere Decente Correcto Yo diría De 6 a 6 y media Estaría perfecto Si Cuanto Una No la competencia Pero Tomemos La Shield La Shield de NVIDIA Ese tablet Shield de NVIDIA Que digamos Que trabaja de manera similar A lo que es el Nintendo Switch Tiene una duración de batería De 7 horas De 7 horas Y que de pronto Con los periféricos Baja un poco Con lo que tienes Recuerda que aquí va a haber Probablemente Conectado Dos controles Individuales Y que van a poder Y que te van a quitar algo de Te va a quitar un poco de autonomía Pero No debería ser Que te baje a 3 horas Me parece Una cosa Algo que se considere Entre comillas Un híbrido Entre portátil 3 horas Sería Muy 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 Mal aprovechado Realmente Si en realidad Así sería muy poquito Pero igual Es un rumor Es un rumor No Aquí estamos hablando Y podemos hablar Porque somos fans Y lo podemos hacer Pero bueno Pero sí Exacto Estamos hablando Eso sí hay que decirlo Es un rumor No tiene rigor periodístico Como tal Tacleando el precio ¿Cuál sería el precio ideal? O sea Si te digo algo Si Nintendo Switch Sale costando 250 dólares Me compro 3 Yo compararía Yo diría Sería aceptable Y probablemente La compraría Hasta 300 dólares 300 dólares Es lo ideal Hay gente que dice Debe estar Yo escucho Desde los 200 dólares Hasta los 350 Y 400 dólares Si la consola Cuesta más de 300 dólares Está condenada ¿Cómo le pasó Al Wii U? Wii U empezó Con 350 dólares Murió Murió Me parece Demasiado No Pues digamos Que 15 millones De consolas En lo que lleva Pues tampoco Es que haya sido El peor de los fracasos Pero No No es lo Que ellos esperan No es lo que estimaría Sobre todo Cuando tu predecesor Predecesor Vendió 100 millones De consolas Si Creo que Exacto No No vería viable Si cuesta más De 300 dólares Y me parece Que 300 dólares Sería un poco Extender al límite Como 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 Abusar un poco Como tirar Abusar un poquito Al límite Pero todavía no abuso Igual 300 dólares Me parece Valor Aseguible Con 250 dólares Probablemente Lo compraría En los primeros 6 meses De vida Sin duda alguna Me lo compro 250 dólares Me lo compro Lo más rápido Que pueda 300 dólares Esperaría Esperaría un poco Esperaría ver Que tal Correcto Esperaría un poco Ya 200 dólares Lo considero Irreal Irreal Y realmente Si te soy sincero 250 250 dólares Lo considero Poco probable Poco probable Correcto Para mí Va a estar Entre 300 Y 350 dólares Y pienso Que 300 Que podrían Que apuntaría Que fuera Entre aproximadamente 350 dólares De salida Si si Puede ser Es muy probable Es lo más probable Creo que pongo Más fichas A 350 dólares Aunque yo quisiera Que costara 300 Me parecería La mejor opción Obviamente Ellos tienen mucho Estudio de mercado Y todavía estoy hablando De Mi esfera De conocimiento Si ellos sabrán Exactamente Cuánto pueden Corrar Y cuánto Estudio de mercadeo Que habrán hecho Ya cuánto Estaría la gente Dispuesta a pagar Por él Pero ese es Como nuestro deseo Pues mi deseo Entre 250 Y 300 dólares Lo compraría Lo único que cambiaría Es que 250 Entre los primeros Tres meses 300 dólares Esperaría Es como Como lo que tendría Para decir Con respecto al precio Le cae el rumor Algo que no hemos hablado Los putos controles Odio esos controlcitos Esos controlcitos Se llaman Joycom Joycom O sea Com como Ven Joycom Es como joycomo alegría Como comparte la alegría Com como Como la comunidad Supongo O compartir Algo como compartir No, no, no Porque compartir Es el C-O-N Guarda que C-O-N Es compartir Pero compartir Es una palabra Del lenguaje castellano Pero el con Que es como Like community Que ya vendría siendo Como algo En inglés Como alegría De comunidad O algo así No sé En realidad Me deja full Preguntándome Muchas cosas En realidad A mí Lo que yo pude ver El control es horrible Muy pequeño El solo hecho De tener Que ensamblarlo Cada vez Me parece Que podría darse Que esos rieles En donde van Se podrían dañar Se podrían dañar Con facilidad O ni siquiera dañar Queda como Que podría quedar flojo Y temblando Con el uso ya Con el uso y el uso Y poniéndose Como cuñitas de papel Algo así Yo me voy poniendo Cuñitas de papel Cada vez que saque El control El control Pro Como tal Se ve lindo Espectacular Ese control Pro Que sale en el trailer Esos botones Grandes Control Clásico Pero Pero Rústico a la vez Como este es el control Que yo quiero Si Lo que Que pasa con eso Que hasta no tenerlo En la mano No puedo decir No puedo decir Si me gusta Obviamente Pero se ve bien Se ve bien Va por el buen Cambio en ese control Lo que pensaba Por ejemplo Lo que me pasó Hace poquito Con el F710 De Logitech Cuando lo veía Yo era genial Va a aparecer En control Después Es un poquito Incómodo O sea Me bajó un poquito La calificación Una vez ya lo tuve En las manos Pero Pero Con este Al menos Se ve bien Y se ve cómodo Y si tomamos Como experiencia Los controles previos Que ha tenido Nintendo Parece que va a ser cómodo Parece que va a ser cómodo Probablemente Si termino comprando La NX No El Share El Switch Se me dificulta Probablemente Lo primero que compre Y lo compre en pack Es comprar el control pro Porque no me voy a aguantar Prestarle a alguien más El control Si es cierto Si Si dan la opción Y ojalá lo hagan Porque creo que debería ser Solamente una actualización En algún momento Si no sale de inicio Que alguien pueda jugar Con el control completo Los dos Joy-con Pegados en la montura Y el otro coja El pro El pro Para jugar en la calle O jugar en la oficina O en donde vayan a jugar Sería un acierto Si tendrás que jugar Obligatoriamente Con esas cositas De nada pequeñas Sería horrible Si, si Totalmente de acuerdo Con eso Yo tuve Dos experiencias Que tengo Primero Que era el El Gameboy El micro El micro Super pequeño Super pequeño Super incómodo De jugar Y entonces me imagino Esa experiencia Y la segunda experiencia Era un control bluetooth Que me encontré En la calle Alguna Un control bluetooth Que tiene que ver Con una Que era Llavero control bluetooth Para que tu jugaras En el celular Y tenía los Star Select La crucetica Y tenía los cuatro Los cuatro botones Cuadrado, X Triángulo y Círculo Porque era como Emulación de De Nintendo Era la cosa Mágica En este mundo Lo regaló a mi hermano Y nunca lo usó tampoco Porque Él es muy Él es más Old School que yo Y entonces Jugar con esa Con ese Llavero Era completamente Horroroso Y jugar con la micro Era Era horrible Yo No me aguantaba Jugarlo No quiero que me pase eso Con el Joy-Con Simplemente preferiría Jugar solo Antes de ponerme a jugar Con alguien Con esa experiencia Si, si Ahí si tienes toda la razón Y bueno Creo que Hablamos lo que teníamos Que hablar del Switch Del trailer Le sacamos como 30 minutos Y eso es bastante Esperemos Nueva información Simplemente Nueva información Estoy Emocionado Lo veo con buenos ojos Pero Hay que esperar Muchísimas interrogantes Que tenemos Más preguntas Que respuestas Si Ahora que no tenemos Más preguntas Estamos hablando Más sobre supuestos Si Pero en algún momento Sé que se van a Poder revelar Y podemos decir Estos son los pros Y estos son los contras Claro, eso sí Nintendo dijo Nada antes del 2017 Entonces que venga El 2017 Que venga el 2017 Principio de año Jugamos Información del Switch Y el 27 de enero Resignió el 7 Lo tengo así Más claro que quien sabe Clarito Kiko ¿Qué pasa? El Switch A dos Después de los Abogados La Organización Laмиna De El Ya La